muy buenas pilotos en el día de hoy vamos a hacer un vídeo acerca de ese nuevo registro de aeronaves no tripuladas que va digamos a llevar el ministerio de interior vamos a ver quienes están obligados y quienes no vale y vamos sobre todo a hablar de qué consecuencias va a tener todo esto si no registras tu aeronave así que ponte cómodo porque hasta el final voy a estar hablando de cosas que yo considero interesantes y sobre todo para todos ustedes que os dedicáis también como yo al mundo de los drones así que por mi parte vamos a dar comienzo a este vídeo bueno ahora sí que comenzamos con el ya que con el decreto en la mano que tengo en mi poder y dentro del nuevo real decreto que tantos hemos venido hablando en su sección segunda desde el artículo 52 al 57 nos viene a hablar sobre ese nuevo registro de aeronaves no tripuladas los llamados jugas corrones que se va a tener que hacer a partir del 25 de junio que es cuando este real decreto mantra en vigor con respecto a todo esto han surgido muchas muchas dudas muchos comentarios que me han hecho llegar acerca de que si un drone de menos 250 gramos que es el que prácticamente muchos tenemos está obligado no está obligado porque viene a tener mucha confusión este decreto o este real decreto bueno partiendo partiendo de partiendo de que todas las aeronaves ya sea su meteón van a tener que registrarse en ese nuevo registro que ahora les hablaré de uvas vale ya tengas un drone de menos 250 lo tienes que registrar ya sea un mini 3 pro mini 4 pro mini 2 todos esos drones se van a tener que registrar porque así lo dice bien claro en el artículo 52 si lo leemos mostrar tranquilamente nos dicen se escribirán las aeronaves no tripuladas con una con una emitión de 250 gramos o más que estén equipadas con un sensor capaz de capturar datos personales o sea desde el momento que tengamos un drone con lo que acabo de decir estamos obligados a registrarlo vale exceptuando que lo dice bien aquí exceptuando aquel real decreto 2 12 05 del 2011 del 26 de agosto sobre seguridad de los juguetes o sea aquellos drones aquellos drones que son considerados juguetes esos no están obligados a ser registrados entonces creo que esto ya queda claro vale y ahora vamos a vamos a hablar sobre todo por qué el por qué se hace este registro desde el ministerio de interior vale que tengo que decir que por lo que están investigando en ningún otro país de la unión europea ningún ministerio pues tiene este registro vale y si nos pasamos en el papelito en el nuevo real decreto nos viene a decir qué porque se crea la secretaría de estado de ciudad en registro de aeronaves no tripuladas del ministerio interior en adelante registro de uva vale en el que con el fin que vencen con esto y con con el fin de prevenir investigar o detectar la comisión infracciones penales y de carácter administrativo incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad ciudadana esto esto de las las amenazas contra la ciudad ciudadana esto ya para mí lo considero muy fuerte porque al final yo soy un piloto de drones pero yo no soy ningún terrorista lo tengo que decir claro y me gustaría que me dejaras en comentarios qué es lo que opinas tú al respecto sobre esto está claro está claro que en este caso el gobierno que tenemos en el gobierno español a través del ministerio interior lo que consigue con todo esto es que digamos que no sólo que tiene quiere tener un control de de las aeronaves y que esa aeronave corresponda a quien corresponda al piloto que corresponda sino que básicamente nos están llamando terroristas o sea así así de claro no o sea nosotros no somos ningunos terroristas nosotros somos personas que nos hemos formado y que lo único que queremos es que nos dejen volar y hacer lo que nos más nos gusta ya sea de forma recreativa o ya sea de forma profesional pero esto de que quieren investigar prevenir contra amenazas contra ciudadanía me parece muy fuerte o sea ustedes creen verdaderamente que una persona que quiera hacer un mal se va a registrar en este registro pues creo que no vamos eso no cabe eso no sé lo que están pensando o lo que pensaron esos fenómenos de los drones con esto porque básicamente o sea me parece muy fuerte lo que pone aquí o sea que nos estén tachando de terroristas me parece muy fuerte porque al final se los digo cualquier persona que quiera ser un terrorista que quiera hacer un daño contra la ciudadanía ustedes creen que se va a registrar aquí pues no entonces al final pues es lo que he estado diciendo que esto al final con la excusa digamos de que tiene que haber un registro sí tiene que haber un registro como se ha hecho toda la vida todos estos años en AESA que se puede se puede mejorar sí pero que nos estén poniendo a la par de de un registro exhaustivo como si fuéramos terroristas me parece muy fuerte ¿no? esto yo creo que esto no lleva nada y al hilo de lo que estoy diciendo esto va a traer mucha mucha cola ¿vale? como bien saben en este en este documento estamos obligados a registrar los drones ¿vale? ya sean drones que tengamos de hace años para atrás ya sean los nuevos que compremos si compramos algunos porque a la vista está que yo creo que esto va a traer un bajo consumo también de las aeronaves y claro esto tiene consecuencias si no lo hacemos las consecuencias son muy claras y lo viene desde aquí si no registramos nuestros drones en este registro pésimo que ha creado el Ministerio Interior tendremos tendremos consecuencias administrativas y consecuencias penales ojo ojo con lo que le estoy diciendo o sea el no registrar nuestros drones puede conllevar a tener multas que es lo que le gusta a este gobierno recaudar dinerito o también cuestiones digamos penales o sea la cárcel me parece muy fuerte me parece muy fuerte que nos pongan o sea nos pongan en ese lugar cuando considero que los drones ya de hace mucho tiempo lo dije los drones han venido para quedarse los drones están haciendo un servicio a la comunidad los drones salvan vida los drones se están usando como digamos para hacer investigaciones se están usando para hacer mantenimiento de infraestructuras eólicas etcétera etcétera o sea yo no sé yo no sé si es que esta gente estos fenómenos de los drones los que están arriba en ese ministerio y la propia esa no sé si es que se han fijado mucho en la guerra de Ucrania que utilizaban drones y no sé la verdad quiero pensar es que no puedo pensar bien cuando estoy leyendo lo que estoy leyendo de que por tener un drone nos califiquen como si fuéramos terroristas los drones son herramientas tecnológicas que han ido evolucionando en el tiempo y que como les estoy diciendo hacen un gran servicio a la comunidad los cuerpos y fuerzas de Ciudad de Estado los utilizan los bomberos los utilizan los cuerpos de protección civil los utilizan pero parece que para este para este gobierno de España que es el único gobierno de la Unión que ha hecho esto o sea esto va en contra de la consejero de la de las propias normativas europeas una cosa es que Europa te diga ponte las pilas y la cosa es que hagas lo que estás haciendo o este documento que va a entrar en vigor que a día de hoy ya les digo también que no no he visto ningún no he visto ningún registro en el ministerio o sea no está creado y estamos a o sea a pocos días de que esté precisamente el martes cuando supuestamente entra en vigor esto ya así que no tenemos nada con respecto a personas como yo que tenemos drones hace tiempo nos dan pues un plazo de seis meses para poder registrar esas aeronaves vale fíjense usted hasta hasta el punto que si nos vamos a al artículo creo que era en el artículo cincuenta y seis donde habla que lo digamos los datos nuestros que pueden que pueden tener lo los titulares digamos nosotros compramos los drones tendrán nuestros datos porque nos han hecho factura lo que sea pues aquí viene a decir textualmente que los titulares de estos establecimientos cederán los datos del apartado 1 a los miembros de las fuerzas y cuerpos sociales del estado dependientes del gobierno de la nación y a los cuerpos de la policía de la comunidad con competencia para protección de las personas y bienes para el mantenimiento de la seguridad pública cuando sean requeridos por estos con fines de investigación detección y enjuiciamiento de un delito contemplado en el código penal o en las leyes penales especiales a cuyo efecto atenderán al cumplimiento de las normas aplicables en materia de tratamiento de datos tal esto no me lo invento esto lo dice si lo quieren ver les pondré también el real decreto en la descripción obligaciones adicionales del establecimiento o sea que para mí lo considero una persecución total que les da la potestad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para seguirnos prácticamente porque eso es lo que viene a decir aquí que si nosotros cuando registremos un drone lo compramos en un establecimiento X ellos van a tener nuestros datos porque nosotros también los tendremos que poner en ese registro porque o sea compramos un drone se lo compramos en ese establecimiento y pondremos en el establecimiento que es entonces para mí esto es una persecución total y ya les digo nos persiguen como si fuéramos terroristas ¿vale? y cuando lo que tienen que hacer es precisamente perseguir a aquellos que si se consideran terroristas no los que no nos consideramos terroristas como yo y como tú que estás viendo este vídeo ¿vale? así que nada yo voy a dar paso a la conclusión de este vídeo y espero que les esté gustando suscribiros al canal para subir para que me animes también sobre todo a seguir subiendo este tipo de vídeos así que nada te espero y vamos a la conclusión de este vídeo bueno compañeros ya estamos en la recta final de este vídeo bueno aquí como les he dicho esto es un registro que básicamente más que un registro es una persecución hacia los pilotos de drones comparándonos como si fuéramos terroristas cuando no lo somos y cuando lo que deben de hacer es perseguir a esos que si se consideran terroristas y no a los que hacemos las cosas y nos formamos y nos gastamos el dinero para formarnos y tener todo en regla para poder pilotar una aeronave de este tipo ¿no? con respecto al nuevo real decreto en este apartado del registro que es lo que nos basamos aquí yo considero que hay mucho vacío legal como bien saben ustedes cuando hablé de las edades de los pilotos hay niños de 12 años y niños de 14 años que van a poder pilotar un drone aquí no dice nada de quién un niño de 12 años por ejemplo se va a tener que registrar o va a tener que registrar su drone en ese registro digamos que nos consideran como terroristas un niño de 14 años también lo tiene que hacer o lo va a tener que hacer el padre porque un niño de 12 años un niño de 14 años pues ya mira son menores ¿no? entonces hay mucho vacío legal creo con todo esto aparte de que este registro es nefasto es perjudicial para el sector de los drones porque siempre lo he dicho aquella persona que quiera hacer un mal lo va a hacer y no se va a registrar ahí yo creo que ellos lo tienen claro pero nos han puesto todos digamos en el mismo saco como bien dije también en este vídeo los drones están haciendo una labor emblemática salvando vidas haciendo estudios de investigación o sea los drones hoy en día están haciendo una labor tecnológicamente hablando fabulosa o sea porque cuando se hace un buen uso de herramientas como esta nos vamos a vamos a sentiéndonos favorecidos pues todos al final ya sea en el mundo visual ya sea en el mundo de la topografía con drones ya sea en el mundo de la investigación ya sea en el mundo del socorrismo ya sea en el mundo de las cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o sea los drones están haciendo una labor increíble y como bien dije para nada me considero un terrorista espero tu opinión al respecto si estás viendo este vídeo y nada por mi parte espero que os haya gustado y aclarado en la medida todo concediente a lo que son el registro de los UA y nada si te ha gustado este vídeo me gustaría que le dieras un like actives la campanita abajo comparte este vídeo dale un me gusta y nada y nos seguimos viendo en próximos vuelos chau 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 chau